Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este tu canal Rey PC Pro. Bueno, rápidamente quiero mostrar a aquellas personas que están especialmente en Cuba o en cualquier parte del mundo donde no puedan ingresar a Welcome Use para lo que sería el registro de lo que es el beneficiario para optar a un posible patrocinador. Entonces, para ingresar desde nuestro celular, vamos a ir a Play Store y vamos a instalar esta app que se llama VPN Super, así, VPN Super Unlimited Proxy. Este programa lo vas a instalar. Ustedes se van a fijar que aquí te muestra una serie de imágenes y tiene la capacidad de conectarse tanto gratis como premium. Bastante, hay muchísimas redes disponibles gratis o IP gratis de diferentes países para que te puedas conectar tranquilamente y puedas acceder a Welcome Use. Entonces, sencillamente, instalamos el programa. Si ustedes se fijan ahí dice 2023, está actualizado esta VPN. Entonces, es totalmente gratis y pueden optar a comprar la versión premium. Por supuesto, la opción gratis trae alguna que otra publicidad. Bien, le damos a abrir y se abre aquí VPN Super. Por supuesto que va a tener, como les dije anteriormente, publicidad. Cerramos acá en la X. Bien, entonces, acá automáticamente quiero... Vamos a ver aquí. Aquí dice ubicación más rápida. Es decir, él te va a dar la opción de cuál es la ubicación más rápida en la cual se puede conectar. Entonces, pero nosotros podemos seleccionar la ubicación que nosotros queramos de acuerdo a lo que se encuentra ahí gratis. Si le damos acá, donde dice ubicación más rápida, ahí se fija. Dice acá versión gratuita o VIP. Tenemos la versión gratuita VIP si quieres actualizar a la versión premium del programa. Por supuesto que vas a tener que pagar una cuota mensual o anual según lo que quieras, como quieras comprarlo. Pero es gratuita. Entonces, te da la oportunidad. Te fijas, Francia, Singapur. Hay mucho de Singapur para que navegues Singapur. Alemania, Francia otra vez. Brasil. Si quieres navegar desde México, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ingresar, por ejemplo, México. Sencillamente seleccionamos acá. México. Ahí está. Por supuesto, te sale una publicidad. Eso no vamos a escapar de ello mientras tengamos la versión gratuita. Cerramos con la X. Y, bueno, automáticamente dice conexión realizada correctamente. Ahí dice duración. Ya comenzó la conexión. Y ya pueden ustedes ingresar. Ahora, ¿cómo saber si realmente estoy navegando de ahí? Bueno, nos vamos a ir al navegador Google Chrome. Y aquí tenemos esta página. Vamos a darle atrás. Nord VPN o Nord VPN es una página que te permite identificar desde dónde estás navegando. Entonces, si se sobreentiende que ya yo le dije a la VPN que quiere navegar desde México, vamos a comprobar que eso es cierto. Y ustedes que están en Cuba también lo van a poder comprobar abriendo WordConUse. Abriendo WordConUse y se van a dar cuenta que entonces sí va a ingresar. Entonces, aquí Nord VPN, ¿cuál es mi IP? Ahí está cargando. Y ahora fíjense lo que me dice. Esta es mi dirección IP. Es decir, con la IP privada. Y estoy navegando desde México. México, ahí está. Dice ubicación en mi dirección IP desde México. Aquí estamos conectados. Ubicación más rápida. Estamos conectados desde México. Ahí estamos conectados entonces. Sí, sencillamente le damos acá. Porque dice conectado. Aquí en este botón. Ahí entonces me va a arrojar que ya se desconecta. Y ya por supuesto me va a mostrar la IP desde acá donde me encuentro en Perú. Entonces, de esta forma tienen la opción para los que tienen Android. Navegar con VPN Super Unlimited. Recuerden, está allí en la Play Store. Hay muchísimas más. Muchísimas. Hoy hay muchas apps que están aptas para poder navegar privadamente. Y otras también, por supuesto, desde la computadora. Ustedes pueden decir, oye, pero yo quiero una VPN para la computadora. Ustedes sencillamente colocan gratis para PC. VPN gratis para PC. Y aquí entonces le va a salir. Aquí, por ejemplo, dice VPN gratis. Las siete mejores VPN gratis. Y limitadas para PC. Y urban VPN. Aquí entonces le indica. Fíjese, VPN gratis para PC. Tootler. Proton. Free VPN. Ahí ustedes le va a llevar seguramente acá. Les va a llevar a las páginas. Y ustedes desde la PC van a descargarla. Como le hice. Aquí tienen sus ventajas. Algunas son, por supuesto, gratis. La mayoría tienen algunas conexiones gratis. Y premium. Entonces, aquí van a poder ustedes probar. Cada una de estas. Por ahí hay una que se llama Master VPN. También pueden ustedes acceder a cualquiera de esas. Que les va a permitir entonces desde Windows. Instalar esa VPN. Y tranquilamente colocar como que están en otro país. Y puedan ustedes acceder a WebConuse. Aprovechando que todavía nos está dando aquí la información. De que en las próximas semanas. Por lo menos hasta donde revisé yo. Hoy en la mañana vamos a probar aquí en español. Recuerden. Por favor, accedan. Tanto como en el celular como en la computadora. Si tienen la opción de una computadora, mucho mejor. Porque a la hora de llenar el registro. A veces en el celular tiende a fallar un poco. Si le damos sin querer para atrás. Nos volvemos un 8 ahí. Como decimos en Venezuela. Es decir, nos volvemos un arroz con mango. Como dice. Y no queremos eso. Queremos que podamos acceder bien a WebConuse. Para poder el día que hagan un registro. Que por supuesto sigue aquí diciendo que ahora estamos revaluando nuestro proceso. Y es posible que trocamos cambios en el futuro. Entonces prueben, prueben estas VPN que les estoy nombrando. Para que puedan ustedes ir ya manejando. Y no esperar a último momento. Para poder saber si están accediendo o no. O si van a acceder a WebConuse. Porque no sabemos cómo va a ser el sistema nuevo. Si va a ser por nacionalidad. Tantos días. O sea, no sabemos cómo va a funcionar WebConuse. En las próximas semanas. Lo más probable que sea para el mes de abril. El próximo registro. Y que nos den nuevas pautas. Entonces accedan por favor a WebConuse. Desde la VPN. Los que están en Cuba. Los que no han podido acceder. Los que no pueden acceder. Y todavía tienen cierta duda. En cuanto a qué VPN usar. Entonces recuerden SuperVPN. Esta que les he mostrado acá en el celular. No puedo mostrarles sobre las de la computadora. Porque ahorita mismo estoy en el celular. Y por eso que les hablo de que en Google. Pueden ubicar como les marqué allí. VPN gratis. Y hay unas recomendadas. Que pueden ustedes integrar. Y sencillamente ir probando una a una. Y acceder a navegación privada gratis. Para que puedan acceder a WebConuse. Esto ha sido todo. Espero que les sea de mucha utilidad. Para todos mis hermanos cubanos. Que no pueden acceder a WebConuse. Desde allá. Desde Cuba. Entonces que puedan acceder con estas VPN gratis. Tanto para Android. Como para Windows. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si te ha gustado el video. Dale like. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Para que te avise. Cuando haya un nuevo video. En este tu canal. Deseándoles lo mejor. A cada uno de ustedes. Que tengan buen fin de semana. Chao. Chao.